Evangelio del día, de la profecía de Oseas, así dice el Señor, se nombraron reyes en Israel sin contar conmigo, se nombraron príncipes sin mi aprobación, con su plata y su oro se hicieron ídolos para su perdición, y he de tu novillo Samaria, ardo de ira contra él, cuando lograrán la inocencia, un escultor lo hizo, no es un dios, se hace añicos el novillo de Samaria, siembran viento y cosechan tempestades, las mieses no echan espiga ni dan gran, y si lo dieran, extraños lo devorarían, porque Efraín multiplicó sus altares para pecar, para pecar le sirvieron sus altares, aunque les dé multitud de leyes, las consideran como de un extraño, aunque inmolen víctimas en mi honor, y coman la carne, al Señor no le agradan, tienen presentes sus culpas, y castigará sus pecados, tendrán que volver a Egipto, palabra de Dios, te alabamos Señor Salmos 113 Israel confía en el Señor Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace, sus ídolos en cambio son plata y oro, hechura de manos humanas, Israel confía en el Señor Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, Israel confía en el Señor Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, que sean iguales los que con ellos, cuantos confían en ellos Israel confían en el Señor Israel confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo La casa de Aarón confía en el Señor Él es su escudo, su auxilio Israel confía en el Señor Del Evangelio según San Mateo Capítulo 9 versículos del 32 al 38 En aquel tiempo, presentaron a Jesús un endemoniado mudo, hecho al demonio, y el mudo habló La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y alderas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias Al ver a la muchedumbre, se compadecía de ella, porque estaba estenuada y abandonada como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen pues al Señor de la miez, que mande trabajadores a su miez Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El evangelio de hoy, muestra una persona endemoniada Aquí se ven los signos que ha hecho Dios a través de todo el evangelio de San Mateo Ha expulsado demonios, ha sanado enfermos Ha visto la fe de muchas personas y ha tenido compasión de su pueblo Ha tenido compasión de aquellos que recurren a su misericordia, que recurren a su amor Podemos ver como Jesucristo con el poder de Dios libera, sana a aquel endemoniado ¿Y cuál es la reacción de la gente? Decir que lo hace con el poder del jefe de los demonios Que él es el jefe de los demonios Porque se reprimen ante el nombre de él Ante su poderío, los demonios salen y son expulsados ¿Cuál es tu reacción cuando ves las obras de Dios? Creer que Dios no tiene el poder O que simplemente sucedieron las cosas por mis medios Porque yo soy capaz, porque tengo la fuerza O por el contrario, aceptamos la voluntad de Dios Y le agradecemos por todo lo bueno que nos pasa ¿Cuál es tu reacción? Por otro lado, nos muestra esa compasión que tiene Jesús ante su pueblo Al ver el desorden de aquellos que hablan y reniegan de Dios De aquellos que no aceptan a Jesús Que no aceptan su mesianismo, que no aceptan su poder Y que por el contrario, todo lo que él hace es para buscarle la caída Es para buscar la forma de cómo crucificarlo ¿Cuál es tu reacción al ver a un enfermo? ¿Cuál es tu reacción al ver a un ciego? A alguien que no tiene los medios que nosotros tenemos Le tiendes la mano, lo acompañas, lo guías Y eres otro Cristo en la tierra Mostrando el amor de Jesús Mostrando la misericordia de Dios Por el contrario, eres de aquellos que juzgan Que tiran De aquellos que hablan Sin saber la realidad Sin saber el contexto de ese hermano Recordemos que Jesús está en el pobre En el necesitado, en el afligido Ahí está Jesús Queridos hermanos Pidámosle al Señor Jesús Que como en el texto En el Evangelio de San Mateo De hoy Expulsó esos demonios Pidámosle que también de nuestras vidas Expulse los demonios de la ira Del rencor Del odio De todos esos demonios Que no nos dejan acercarnos a Dios Que por el contrario Nos mantienen Alejados Nos mantienen Aislados De los amigos De las personas Pidámosle al Señor Jesús Que elimine nuestra vida Todo aquello que Nos aleje de Él Queridos hermanos Pidámosle también Que sane a nuestra familia De aquellos odios Y rencores Que pueden existir En nuestros corazones Solo Dios nos conoce Solo Dios sabe Nuestra realidad Pidámosle con fe Y esperanza Y mucho amor Querido hermano Dios te bendiga Que tengas un excelente día Te envío Un fuerte abrazo Y mil bendiciones Que se han derramado Sobre ti Y tu familia Sobre cada uno De los sueños Y proyectos Que tienes Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!